El calvosotelo puertollano no fue capaz de vencer al Quintanar del Rey que les arrebató la positiva racha con la que contaban estas últimas semanas. Tras vencer al Atlético Tomelloso, a Alto Rijos y al Tarancón consiguiendo 9 puntos de 9, los mineros salían dispuestos a darlo todo una vez más en el verde de casa ante los suyos. El primero en avisar fue Valdivia como colofón a una gran jugada trenzada de los mineros que Compani despejó como pudo a saque de esquina. Poco después, en el minuto 9, Adri Real dio la réplica con un paradón en el mano a mano ante el atacante del Quintanar. En el minuto 33, el calvosotelo volvió a perdonar en una clara ocasión en la que Valdivia aguantó el mano a mano ante Compani para ceder la pelota atrás. Cuando todo el mundo esperaba el remate a gol de Kofi, su disparo se fue por encima de la portería. El aviso no pasó desapercibido para los quintanareños que se pusieron las pilas y en la recta final del primer tiempo, más concretamente en el minuto 38, cuando parecía que el partido se iría con las tablas al descanso, Javi Yarío saltó más que nadie para cabecear una pelota que se estrelló en el travesaño pero que votó tras la línea de gol, dando así la ventaja a los de Adrián Ferrandis. Valdivia, que fue uno de los jugadores más activos del calvosotelo junto a Pimentel, casi logra sorprender con un globo lejano a Compani, quien metió la mano lo justo para que el balón se fuese a córner. El portero del Quintanar tuvo que intervenir una vez más antes del descanso, atajando un disparo desde fuera del área en dos tiempos. En la segunda parte, ambos equipos mantuvieron el reparto de ocasiones, rozando el segundo el Quintanar del Rey con un nuevo remate de cabeza. En cuanto al calvosotelo, Kanti bajó con maestría un centro de Pimentel en el punto de penalti, pero su remate volvió a irse arriba. En el minuto 75, con poco más de un cuarto de hora para el final, Nacho Huertas, a través de un libre directo, la centró desde la banda para que Brunet la rematara consiguiendo el segundo para los visitantes, aumentando aún más la distancia en el marcador. De ahí al final, los jugadores de Rafa Guerrero jugaron más con el corazón que con la cabeza, intentándolo una y otra vez sin encontrar éxito alguno. De esta forma, tras los últimos cinco minutos de añadido, el Quintanar del Rey ganaba 2-0 en el Cerrú, haciéndose con los tres puntos de esta jornada.